Hablemos ahora de otro tema y tiene que ver puntualmente con una tensión que aumenta en Concepción. Hasta este momento, hay que decir, cutiniano, que a pesar que a uno de los candidatos se ha presentado ya prácticamente como ganador y el presidente del Partido Liberal ha publicado un tuit y otros referentes del Partido Colorado, otro tuit en líneas diferentes adjudicándose la victoria en Concepción, el TSJE aún no ha dado una resolución definitiva a este tema que en la disputa por la gobernación se pelea voto a voto. Sí, es así realmente. El tema está complejo porque acá también la tensión sube porque no hay una resolución definitiva que pudiera, digamos, festejar todas las dudas existentes. Y en lo colorado dicen estar sumamente seguros de que el triunfo es para la doctora Liz Mesa que incluso después del análisis del juzgamiento realizado aumentó la cantidad a 42 votos de 28. Los liberales aseguran que si tres mesas son anuladas, el ganador va a ser Eliseo Gullari, candidato a la gobernación por la concertación. Y las movilizaciones, al menos parte de la concertación sigue, siguen. Anoche se realizó, esta mañana se cerraron rutas tanto en Concepción como en Orqueta y a estas horas de vuelta la movilización con las fuerzas se está realizando en el centro de la ciudad de Concepción. Los colorados decidieron levantar la movilización que tenían para el día de hoy porque escucharon la versión que hizo en la capital del país, Eliseo Gullari, diciendo que Concepción puede levantarse más y puede correr sangre. Entonces, para no llegar a un problema mayor, los colorados desconvocaron hoy la movilización que estaba prevista para las 18 horas. Así que continúa acá la movilización de la concertación nacional y nosotros hablamos esta mañana con Arturo Galeano, que es de la concertación nacional y la doctora Liz Mesa, que es la gobernadora electa hasta el momento. Los documentos que obran y los reclamos hechos ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, de eso se desprende una victoria de Eliseo Gullari al haberse hecho lugar a tres mesas que fueron observadas, tres impugnaciones que fueron admitidas en tiempo y forma, que se han demostrado ahí la prueba de que han ocurrido irregularidades, y bueno, estamos en manos de la justicia electoral. Nunca hubo ningún tipo de manifestaciones o reclamos de parte de la ANR porque quien habla a la doctora Liz Mesa le dijo, no, nosotros hemos ganado y vamos a dejar que pase, que llegue el juzgamiento final, que fue el domingo, y ahí de vuelta ellos vienen con otro tipo de reclamos, donde ellos dicen que hay cuatro mesas que tienen que ser impugnadas, solicitan, y que con ellos van a anular, ellos están en forma violenta queriendo hacer y también instalar en el Departamento de Concesiones a nivel nacional que hubo fraude. Gracias. Gracias. Gracias.